Un saludo para todos y bienvenidos al Foro Forbes, Colombia Potencia Mundial de las Energías Renovables. El espacio que desde Forbes hemos abierto para profundizar en qué está haciendo Colombia en materia de transición energética, de energías limpias. Hablaremos de proyectos de energía solar, eólica, de hidrógeno verde, entre otros. Y también buscaremos tener el concepto de diferentes expertos, de organismos multilaterales y de las empresas que participan como protagonistas en esta transición energética. La pregunta que buscaremos responder es cuál es el papel que están cumpliendo los diferentes actores de la cadena energética que participan en nuestro país. Si se pierden algo de lo que vivamos el día de hoy en este foro, recuerden que pueden revivirlo a través de nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Forbes Colombia. Y también que pueden profundizar en contenidos de energía en nuestra página web www.forbes.co. La invitación entonces es para que se queden conectados con este contenido. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas y les doy la bienvenida a un nuevo panel de nuestro foro, Colombia Potencia Mundial de las Energías Renovables. En esta oportunidad vamos a charlar sobre cómo le está yendo a Colombia en comparación con otros países de la región en este panel que se llama Colombia versus la región. Para esta oportunidad tenemos como invitados a Alexandra Planas, especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo en Temas de Energía. Alexandra, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. También nos acompaña Fernando Branger, coordinador de energía del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Fernando, gracias a usted también por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a usted, es un placer participar en el día de hoy. Bien, entonces entremos en materia y la primera pregunta que me gustaría hacerles a los dos en este caso es que nos cuenten cómo le está yendo a Colombia precisamente en comparación con América Latina en implementación de diferentes alternativas de energías renovables. ¿Qué tan rápido estamos avanzando en este tema? Y si estamos diversificando lo suficiente, ya sea con energía solar, eólica, hidroeléctrica, etcétera. Comenzamos con Alexandra. Bueno, en Colombia, como ustedes saben, la energía renovable ya es protagonista. Actualmente la capacidad instalada de renovables en Colombia representa cerca del 68% de la capacidad instalada proveniente principalmente de energía hidroeléctrica. Ahora bien, si pasamos a hablar de las renovables no convencionales como son la eólica, solar, biomasa, estas se encuentran en una etapa temprana de ingreso a la red. Pues la capacidad instalada solar todavía es pequeña, es cercana a los 375 megas, la eólica cerca de 40 megas y la biomasa también cerca de 150 megavatios. Lo que de manera agregada pues representa menos del 2.5% de la matriz energética de generación. Como ustedes saben, dos subastas recientes de largo plazo para energías renovables no convencionales asignaron pues un poco más de 2.500 megavatios en proyectos eólicos y solares que en estos momentos se cuentan en diferentes etapas de construcción. Aquí también es importante pues resaltar el gran potencial solar eólico del país. Si ustedes ven pues el potencial por ejemplo de la Guajira, el potencial eólico es de talla mundial donde se estima pues que la velocidad media del viento es de más de 10.17 metros por segundo en un 20% de las áreas con más viento del departamento y el recurso es comparable en la intensidad de las condiciones obtenidas en la energía eólica costa afuera y factores de planta pues superiores al 60%. El recurso solar pues también es abundante en estas regiones donde las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica alcanza factores de planta que son superiores al 20%. Desde el BID hemos venido impulsando pues el desarrollo de todo este tipo de potencial en Colombia promoviendo la transición energética justa a través pues de varios instrumentos que tenemos como diferentes cooperaciones técnicas o diferentes créditos o proyectos de financiación. Pues a través de cooperación técnica apoyamos la estructuración de estas dos subastas, la asignación, la reciente asignación de puntos de conexión que hizo la UFME, pues también apoyamos nosotros con el desarrollo del algoritmo que se utilizó para hacer estas asignaciones pues más eficientes, también hicimos una identificación del recurso hidroeléctrico y la complementariedad del recurso, perdón, eólico en la Guajira. En fin, hemos venido apoyando esta penetración, digamos, de renovables no convencionales en la matriz de generación del país. Como ustedes saben, hay algunos atrasos, esperaba que algunos de estos proyectos pues ya, de estos grandes proyectos eólicos y solares pues ya estuvieran en funcionamiento, sin embargo hay unos retrasos en la construcción de la línea de transmisión que es la que va a evacuar pues la mayoría de estos proyectos, sin embargo pues hemos visto que este gobierno está poniendo especial énfasis en todas las conversaciones, digamos, en todas las negociaciones con las comunidades locales, entonces esperamos que la construcción, digamos, de la línea arranque lo antes posible para poder, digamos, que estos grandes proyectos renovables sean una realidad en el país. Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Continuamos con Fernando. Sí, bueno, no quisiera repetir, digamos, los datos que muy bien Alexandra ha comentado sobre las energías renovables en Colombia. Sí, lo que podríamos comentar es en términos de cómo vemos a Colombia en este tema de la transición. Fíjense que es un reciente índice de transición energética que publica el World Economic Forum. Colombia es el segundo país de América Latina con mejor índice. Ha venido trabajando en el tema de la transición energética. Por otro lado, tiene estos programas de incorporación de nuevas energías renovables no convencionales, como son la solar y la eólica, que han tenido estos retrasos que conocen, pero que, déjenme decirles que no son exclusivos de Colombia que esto ocurre. Los temas de derechos de vías en las vías en los que son las líneas de transmisión son complejos en todas partes y requieren trabajar muy bien con las comunidades porque definitivamente el paso de estas vías por las comunidades tiene sus impactos. Entonces, por tanto, hay que trabajarlo muy bien. Por otro lado, si se ponen en términos de referencia, Europa. Europa está apuntando a que en 2030 el 70% de su energía sea renovable. Bueno, ya Colombia está allí. Entonces, hay que ponerse un poco en perspectiva cuando decimos cómo le va a Colombia en términos de renovable. En la región, en toda América Latina, la generación eléctrica tiende a ser bastante renovable, tiende a ser bastante verde, si se quiere. El problema de la región, a diferencia del resto del mundo, en cuanto a lo que son emisiones, no es precisamente el sector eléctrico, sino más bien el sector transporte, que es el principal emisor. Y además tenemos las emisiones que provienen del sector agrícola por cambio de uso de suena. Entonces, desde ese punto de vista, hay que, si lo que estamos apuntando es a disminuir las emisiones de CO2 equivalente, es tal vez no solamente es el sector eléctrico, pero también otro sector, como el de transporte. Entonces, en eso quería hacer un poco el énfasis, porque desde el punto de vista de lo que supone el tránsito de Colombia, probablemente el sector eléctrico sea el primero que se va a descarbonizar. Perfecto, Fernando. Ahora quisiera enfocarme un poco específicamente en la labor de la CAF, y es que desde que Sergio Desgranados asumió la presidencia en 2021, se puso esta meta de que la CAF se convirtiera en el banco verde de la región. Ya llevamos casi dos años desde que se puso esa meta. ¿Cómo ha avanzado la CAF en esta estrategia en toda América Latina? ¿Y qué rol ha jugado Colombia en ese aspecto? Muy bien. A ver, fíjense que lo primero que uno tiene que hacer cuando una institución hace un anuncio como este, es justamente discutir cómo va a ser esa estrategia. ¿Cuáles son esos indicadores que a lo interno nosotros tenemos que llevar? ¿Cómo vamos a recoger toda esa información en cuanto a lo que va a ser el financiamiento verde, de tal como lo estamos mencionando? Por otro lado, también ha implicado la reestructuración de la institución. Se han creado gerencias que se dedican exclusivamente a temas como, por ejemplo, la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, o la Gerencia de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas, aparte de la Gerencia de Infraestructura, que ya de por sí ya es una gerencia que tiene tiempo. En conjunto estas gerencias van enfocando el trabajo y los proyectos hacia los temas justamente de financiamiento verde. Y si vemos entonces cómo ha sido ese financiamiento, bueno, el año pasado, al cierre del año 22, CAF aprobó unas 305 operaciones, de las cuales 145 fueron operaciones de crédito y 160 fueron operaciones de cooperación técnica, para un total de 14 mil millones de dólares. De esas, 1656 fueron vinculados a energía, transporte y telecomunicación. Entonces, como vemos, hay un enfoque muy importante en el tema del financiamiento a la transición energética. Colombia tiene que trabajar muchísimo en sus temas de redes de transmisión y distribución. Hay un tuit que leí no hace mucho que me gustó mucho. Sin transmisión no hay transición. Y aquí lo dejo en esta intervención. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Ahora quisiera volver con Alexandra retomando un dato que nos dio en la primera pregunta, y es que Colombia tiene alrededor de 68% de su matriz energética enfocada en hidroeléctricas. Leí un estudio del BID de hace no muchos años que decía que este potencial en América Latina solo estaba aprovechado en un 30%. Y si miramos otras fuentes de energía sostenible como solar, eólica, incluso geotérmica, pues los avances eran un poco precarios para ese momento. No sé ahora cómo estemos en materia de implementación de esas alternativas, si en hidroeléctrica ya logramos avanzar suficiente en la región, y cómo se están integrando todas estas alternativas para que esa transición energética que necesitamos para 2030 con respecto a las medidas internacionales se logre. Pues es cierto que Colombia, como mencionaba, tiene un alto potencial hidroeléctrico aún por aprovechar. Digamos que el estudio que mencionas usó valores calculados con datos de la OLA del 2016, y no estoy mal, que para el caso particular de Colombia señalaban un aprovechamiento energético de ese potencial hidráulico de solo cerca del 20%. Pero tanto para Colombia como para los demás países de la región, estos valores, digamos, que no deben tomarse como absolutos, sino como un orden de referencia, ya que por motivos metodológicos, de información, las estimaciones para algunos países pueden ser más precisas que en otros. Y además el dato del potencial, obviamente no refleja el potencial viable de utilización, que puede estar sujeto a diferentes tipos de restricciones técnicas, económicas, ambientales y sociales. Pero pues vale la pena reiterar que en el sistema interconectado nacional, digamos, la energía hidroeléctrica ya tiene una alta participación, que como les decía, está cercana al 70%, lo cual dada la ubicación geográfica del país, pues la hace muy vulnerable a la variabilidad climática y sobre todo al fenómeno del niño, donde hemos tenido en otras oportunidades niveles de los embalses muy bajos. Entonces, estas condiciones ponen de presente, digamos, la necesidad de lograr una mayor diversificación de la matriz energética y la buena noticia es que Colombia pues no solo cuenta con este potencial hidroeléctrico, sino que también pues en otras fuentes de energía renovable, como lo señalábamos anteriormente. Y gracias a lo cual pues va a ser posible lograr una gran diversificación y complementariedad de las fuentes renovables. Es por esto, digamos, que los esfuerzos en el país como en la región se enfocan en acelerar el aumento de la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía renovables, principalmente eólico y solar, que si bien aún en Colombia digamos que son incipientes, esperamos que en los próximos años pues se acelere, digamos, la entrada de este tipo de tecnologías en el país. Mencionabas, ah, bueno, Colombia también, digamos, que está buscando, digamos, están entrando varios proyectos eólicos y solares, pero pues también ya está trabajando mucho en eólicas fuera, pues costa afuera, también se está trabajando mucho en el tema del hidrógeno verde. Nosotros financiamos hace un par de años la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia y nuevamente la Guajira pues resalta o se destaca como una zona donde existe un gran potencial para desarrollar el hidrógeno verde cuando todos estos proyectos, digamos, eólicos y solares se materialicen en esta zona. En temas de geotermia, por ejemplo, el país ya aprobó, digamos, una ley donde se incluye la geotermia, ahora se está trabajando en regulaciones, digamos, a esta ley, pero digamos que también hay un interés importante del país en desarrollar proyectos de geotermia que además pues dan una energía de base muy importante que también pues apoya las energías variables como son la energía solar y eólica. Entonces, sí, esperamos, digamos, que apenas, digamos, sobre todo los temas sociales se vayan resolviendo pues todas estas renovables no convencionales vayan entrando rápidamente a la matriz eléctrica colombiana, no solo las que fueron adjudicadas en las dos subastas, sino que desde el BID también hemos visto pues el interés de muchos desarrolladores en adelantar este tipo de proyectos con acuerdos, digamos, de venta directos y no a través, digamos, de este mecanismo del gobierno. Perfecto, Alexandra, muchas gracias y ahora para concluir este panel me gustaría que ambos nos comentaran unas frases de cierre de manera pues de de conclusión analizando un poco todo lo que acabamos de hablar de cómo está Colombia frente a América Latina que nos hace falta tal vez para para terminar de afianzar esa transición energética para ese impulso que nos hace falta y llegar a las metas de 2030 con las ambiciones que hay a nivel mundial. Comenzamos con Alexandra nuevamente. pues digamos que ya están las bases digamos para que estas renovables no convencionales y esta diversificación de la matriz están están dadas en el país digamos que tenemos los temas regulatorios todo el apoyo institucional la voluntad política para que esta transición energética en el país digamos están ahí que hay digamos los temas sociales que hemos visto que han sido como los temas que han un poco retrasado la penetración de este tipo de tecnologías en el país se den pero vemos digamos mucho énfasis de este gobierno en trabajar esos temas sociales en trabajar con las comunidades y en que haya una transición energética justa en el país entonces digamos que desde el lado del BID estamos muy optimistas y creemos que los proyectos renovables no convencionales se van a dar en los próximos años Perfecto y cerramos con Fernando Bueno al igual que Alexandra este tenemos que decir que CAF siente que Colombia va en el camino digamos en el camino que se han fijado es un país que arranca en una posición envidiable si lo vemos con relación a muchos otros países en el mundo desde el punto de vista de lo que es sus fuentes de energías renovables que tiene que evidentemente trabajar estos temas sociales que son muy relevantes y que no hay que descuidar por supuesto los temas económicos los macroeconómicos los económicos el tema justamente de las renovables es que se ven rápidamente afectadas ante variaciones por ejemplo en las tasas de interés y dado que el costo inicial de cualquier inversión en eólicas o solar es fundamentalmente el más importante entonces cualquier variación en estos temas de tasas de interés evidentemente tienen su efecto importante dentro del dentro de los dentro del sector por tanto este creemos que Colombia va en buen camino y simplemente hay que seguir trabajando en el detalle de cada uno de estos proyectos que se están en este momento promocionando perfecto Fernando muchas gracias Alexandra también muchas gracias por haber participado en este panel Colombia versus la región de nuestro foro Colombia potencia mundial de las energías renovables gracias por habernos acompañado y a nuestra audiencia también muchas gracias por estar conectados con nosotros los invitamos a que permanezcan pendientes de nuestros contenidos del foro porque vienen sorpresas muy interesantes en este espacio gracias y hasta la próxima